¿Qué es la Oficina del Registro Nacional de Reincidencia? Nos encontramos en el Juzgado de Falta de acá de la ciudad de Maipú para recordarle a la gente que dentro del Juzgado de Falta se encuentra la Oficina del Registro Nacional de Reincidencia estamos trabajando ya hace un mes y medio ya en marcha la Oficina del Registro donde se puede tramitar el certificado de antecedentes penales el balance de un mes y medio a la fecha es muy positivo hemos podido obtener gente que venga, toda gente de la zona gente de la costa, de Villagés, El Pinamar, Madariaga se ha acercado gente de Vidal, de Ayacucho y bueno, el balance es muy positivo y le queríamos recordar a la gente más que nada la gente de Maipú, la gente de Labardén, de Guido que por ahí todavía no está al tanto de que está funcionando dentro de los servicios que presta el municipio con las gestiones realizadas por el señor Intendente Municipal licenciado Matías Rapalini y su secretaria de Gobierno, licenciada Otermin está funcionando la Dirección Nacional de Reincidencia dentro del Juzgado de Falta de Maipú acá podemos obtener el certificado de antecedentes penales es un trámite sencillo, accesible se tiene que acercar el usuario acá le completamos la planilla con todos sus datos con esa planilla va, paga en el banco, vuelve tomamos las huellas dactilares con un escáner digital y por internet es el resultado con ese certificado se puede obtener por ejemplo, la licencia conducir profesional la matrícula para mandatarios se puede inscribir para el ingreso a la policía a fuerzas armadas, servicios penitenciarios es muy amplio la utilidad del certificado de antecedentes penales como por ejemplo también para distintos trabajos o organismos públicos que lo solicitan así que quería recordarle que la oficina se encuentra acá en la calle Lavalle 487 en el horario de 7 a 15 el teléfono es 02268 430 501 y bueno, los esperamos recordarles nuevamente que serán bienvenidos y agradecerles a toda la comunidad y a toda la zona por el apoyo brindado como a ustedes, toda la gente y el equipo de prensa que nos está dando una mano del municipio de Maipú